Bueno, la verdad que una noche hermosa porque aparte nos ha tocado un clima espectacular, en un viernes ya de invierno, porque comenzó hoy el invierno. Sí, acompañando en esta iniciativa que está vinculada con pensar en nuevas modalidades de atención y necesidades en cada uno de los lugares de nuestra provincia. Y en este caso particular de Villa, el poder pensar esta necesidad de un centro de neuroestimulación y de neurodesarrollo infantil, que está vinculado también con la posibilidad de alojar a una serie de niños que necesitan, primero para diagnóstico y después para tratamiento y acompañamiento, y a esos niños con esas familias, en un lugar que permita el no traslado de los pacientes y de sus familias a Rosario, que es lo que habitualmente ocurre para estos casos, y pensar en tener el centro aquí. Así que en este espacio que está vinculado con poder colaborar desde cualquiera de las instituciones a las que pertenecemos para un objetivo que es para cualquiera y para todos, pensando en nuestros niños y pensando que cualquiera de nuestras familias puede tener un niño que necesite un espacio así, estamos ahí en esta cena tan hermosa, acompañando esta iniciativa del Hospital de Villa Constitución. El compromiso, ¿no? Porque como vos bien decías, día viernes, viernes a la noche, después de tanto trabajo y demás, estar aquí, viajar. Sí, me parece que lo interesante de estas iniciativas, y nosotros en esto venimos trabajando desde el gobierno provincial, tuvimos la gran gala en Rosario para el Hospital Centenario, para el Museo Castanino. Me parece que se trata de pensar y apelar a esta línea de solidaridad que tenemos todos cuando hay un objetivo claro, cuando hay un proyecto que se presenta, que tiene un objetivo y que tiene una planificación del por qué y para qué. Creo que todos nos animamos a colaborar desinteresadamente en pos de poder construir un sueño o un deseo y sobre todo una necesidad local. Quizás esta cena para ustedes, o en ciudades más grandes, sea más habitual, quizás. Para nosotros esta iniciativa de Diego Cesario, el director del hospital, es la primera vez, es sorprendente. Sí, bueno, yo por eso te comentaba, esto de poder trabajar en la asociación público-privada, para nosotros no es nuevo, desde salud, porque nosotros más allá de las galas, venimos trabajando en esta cuestión vincular. Estamos convencidos que la salud es integral y que no hay un ámbito público y un ámbito privado, sino que nos atraviesa en el caminar y en el transcurrir por distintos ámbitos. Y que me parece que esta asociación es muy importante. Siempre en algunos momentos pareciera que si uno se asocia con lo privado, pareciera que está vinculado como el objetivo de salud, a lo mejor a la facturación. Y al contrario, en realidad somos complementarios, estamos en un mismo territorio, en un mismo espacio, y la verdad que estos espacios de pensar cómo colaboramos cada uno de nosotros para un objetivo, digo, puede ser el objetivo de salud, que siempre es como mucho más potente, mientras que por ahí a veces los objetivos que son de arte o objetivos que son de cultura, quizá estaba como más instalado. Pero en salud quizá costaba más el pensarlo. Y bueno, cuando Diego se lo propuso, me parece que fue un desafío interesante y hay una excelente respuesta de la comunidad. La última, y no te molestamos como que nos interesa, y a Diego también le va a interesar, bueno, casi de compromiso también, pero ¿cómo se ve la gestión de este director de hospital que hoy tenemos, desde arriba, no? Para nosotros nos parece que se está avanzando y mucho en la salud pública. Bueno, nosotros primero, no puedo dejar de marcar que nosotros tenemos un proyecto de salud muy potente, que le culmina en diciembre, pero que va a trascender los gobiernos que vengan, porque creo que lo que hemos logrado es una masa crítica de trabajadores convencidos con el proyecto, y una comunidad y una ciudadanía que aprendió en una salud universal y gratuita. Yo lo que rescato de Diego, y él siempre lo sabe, es que, bueno, yo conocía mucho el hospital de Villa Constitución, era un hospital que no tenía una cuestión vincular con la comunidad tan fuerte, era un hospital que estaba como disociado con el espacio, digamos, con las organizaciones, con las escuelas y con la comunidad en sí, de público y privado. Me parece que lo que ha logrado Diego es instalar este hospital en Villa Constitución como el hospital de Villa Constitución, con puertas abiertas, con una serie de mejoras, y bueno, la verdad que también lo que tienen de lujo es que comenzaron las obras, están en obras, esto va a llevar un tiempo, no se va a terminar este año, pero me parece que la refuncionalización de un hospital antiguo, pensando en las necesidades actuales y modernas de la salud, es el plus. Así que ese financiamiento está, las obras van a estar, va a tener un poco de molestia a la gente, esto hay que explicarle a la gente, que vamos a estar en obras y aún trabajando, es un hospital que no se puede cerrar porque para el área regional que cubre es muy importante. Y bueno, felicitarlo a Diego, él ya sabe que lo queremos un montón, pero que ha sido un excelente gestor, no solo técnico, sino que también en cuanto al vínculo con sus compañeros y sus pares en el hospital. Gracias.